hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta canción que todo lo que es el horóscopo para el signo de tauro para lo que sería la primera quincena del mes de agosto o igual cuando estás viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver tauro que viene para ti en este periodo en escena y sobre todo qué consejo tener las cartas en esta situación tienes energía de amor me habla mucho que has estado meditando y sobre todo para trabajar un equilibrio emocional aquí me habla mucho de que estás trabajando y la meditación los decretos también están fluyendo mejor es que estás con una etapa de un poquito en mitad año y porque quieres de alguna forma obviamente buscar esta estabilidad emocional siento que he venido pasando situaciones un poquito difíciles con las emociones vienes de duelos vienes de separaciones vienes de situaciones de violencia incluso emocional y obviamente pudieron quiere seguir repitiendo patrones aquí lo que veo con la red de copas tiene que ver con esta parte de meditar de conectar contigo mismo o con lo mismo donde de alguna forma incluso si te fijas aquí el cuatro de copas alguien te está dando más emociones que significa personas a tu alrededor que se aprovechan de que la mujer es una persona muy emocional que no lo entienden no lo comprenden aquí veo personas que tienen como el sistema nervioso muy sensible personas incluso neurodivergentes o personas que pueden padecer estrés muy rápido o ansiedad muy rápido también y que de alguna forma y las personas a tu alrededor simplemente no lo entienden te utilizan muchas veces lo que veo aquí tiene utilizado muchas veces como basurero de emocional aquella persona que siempre escucha a aquella persona que siempre está para los demás aquella persona que siempre va que siempre está que siempre ayuda es una persona tienes un gran corazón están diciendo tauro pero muchas veces esto te lleva a ser es una persona que busca ser una como muy altruista muy de ayudar a los demás y muchas veces se pasan contigo tal cual te agarran de esta parte científica sal 4 de copas y te agarran de su basurero emocional tú estás queriendo conectar con tu amor o con el amor y de pronto las personas a tu alrededor y te se descargan en ti aquí lo que veo es que sí que puedes tener una energía un poquito cargadita sobre todo a nivel emocional ya sea porque eres muy sensible puede que traigas un signo de agua muy fuerte por ejemplo un ascendente una luna en un centro centavo por ejemplo que estés viendo el vídeo o a lo mejor traes por ejemplo pléton en escorpio una sin alguna cáncer vaya una un neptuno en por ejemplo en casa cuatro en casa casa uno casa cuatro o casa 8 casa 8 en casa uno también puede ser porque en casa uno tiene que ver con el ascendente y si tienes actú uno por ahí también te pueden mover mucho entonces aquí lo que no es que si eres una persona muy sensible y estás queriendo conectar eres una persona mira con el 2 de bastos y con la estrella que me da mucho que sigas tu intuición y trabaja intuitivamente sobre todo tu intuición aquí hay que aprender a trabajar la intuición porque el rey de copas está aquí para enseñarte a manejar esa intuición para enseñarte a manejar esta parte incluso llena de magia y creo que lo que siento es que te acompañan seres como de la naturaleza me están diciendo es que me habla mucho de conectar te has alejado mucho como de la tierra y por la cuestión aquí el 4 de copas lo que me está llegando es que hace falta conectar un poquito más con la tierra y por ejemplo trabajar con obsidiana trabajar con jornalina negra a meditar también meditar con conexión a tierra pero que estás viendo acá la carta de la estrella te habla mucho la libertad te lo mucho de acuario te habla mucho de ser una persona más original que significa o ser más tú tal cual liberarte no de ser una persona más tú en ese sentido siento que estás buscando libertad el 2 de bastos si tienes como esa energía pero sientes que de alguna forma es que se han encargado las personas a tu alrededor se han encargado de hacerte sentir es que veo que puedes estar conviviendo con personas a tu alrededor pero sentirte solo o sola o sea aquí hay mucha cuestión emocional por ejemplo puede haber una depresión incluso aquí sí te recomendaría que si tienes te cuesta cómo manejar tus emociones o cuestionar tus emociones o hay emociones ya difíciles de trabajar dolor o en una ansiedad por ejemplo un exceso de estrés también acudas a un profesional acudas a un psicólogo un psiquiatra un terapeuta que te ayude a aprender obviamente herramientas de gestión emocional aquí las emociones tú sientes como sientes y tus emociones son válidas aquí lo importante que muchas veces es que cuando esas emociones no te permiten tener una vida estable o te lleva a tener muchos problemas con las personas a tu alrededor en tu trabajo o sea que ya te está creando ya un problema o por ejemplo te da insomnio o no puedes de pronto te enojas mucho explotas muy rápido etc sí que sería conveniente ir a terapia e ir incluso al profesional al médico que te ayude a racionalizar bueno a entender el por qué eres así ok él y sobre todo el aprender herramientas para manejar por ejemplo respiración meditación ejercicio etc que te permitan gestionar mejor tus emociones también aquí lo que veo es que si estás encontrando respuestas estás buscando respuestas te veo de alguna forma también situaciones por ejemplo es que quieres conectar mucho con el amor porque siento que te sientes solo sola aquí hay una cuestión con la estrella que tus guías están ayudando a conectar mejor pero te están pidiendo conecto primero contigo antes de conectar con el otro de nada sirve ojo lo que están diciendo que nada sirve que conectas con los demás si no te conoces a ti mismo como no te conoces a ti mismo o a ti misma vaya y puede que estés con una persona que sea dañina para ti y no te des cuenta con una persona que se aprovecha de ti y no te des cuenta por eso te están diciendo acá muchas personas de tu pasado se han aprovechado de ti sean a si va a ser aprovechado como ser una pero es que siento que eres muy empático muy empática por eso decía tres agua muchísima agua en tu carta natal y lo que te dicen aquí la estrella vienen cambios interesantes cambios es que algo se aproxima en algo bonito muy bonito porque tienen la carta del siete vasos es amor el rey de copas también te hablan mucho de aprendizajes de experiencia sobre todo gestión emocional que si te pueden mover en situaciones es que siento que algo se está yendo algo dejaste ir porque tú estás ya trabajando en ti incluso si te fijas está este cuatro de copas estás viendo hacia otro lado es como que bueno pues ya me está valiendo lo que me digas ya me está valiendo porque si te fijas de que está acumulando emociones y ojo con esto porque está este cúmulo de emociones que es agua y puede llegar a hacerte daño porque son emociones que no son tuyas aquí lo que siento es que estás soltando esas emociones estás aprendiendo a conectar mejor contigo si te fijas de que este personaje está como una especie de isla donde está conectando con la tierra y está de alguna forma observándose a sí mismo este personaje y me habla mucho de tener como cierto don psíquico o empezar a despertar cierta espiritualidad a ciertos dones espirituales porque este personaje está viendo hacia lo que es esta pequeña casualidad y dentro es posible que tenga agua ya sea que estés trabajando por ejemplo con los cuencos con la música que te ayudan a liberarte o sea limpiar de energía y también siento que está como viendo algo en su reflejo como viendo el reflejo en su agua en esta agua y que obviamente le va a permitir conocerse mejor esto me habla mucho de trabajo con la sombra también y el estrella obviamente te están diciendo conectando mejor con tu luz con tu conciencia superior también pero desde la tierra vuelvo a lo mismo aquí si te fijas este personaje aunque tiene un vestido y pareciera como que está hincada en el aquí en el suelo tal cual y me habla mucho como de conectar primero conectar con la tierra para poder conectar si te fijas no se alcanza a percibir tiene está este hilito como una especie de hilo conectando con la estrella pero a su vez el hilo va hacia acá y conecta con la tierra o sea que me habla mucho de esa conexión de esa conexión entre la tierra y el cielo tal cual y obviamente aquí el 2 de bastos te habla mucho incluso de cambios de viajes de energía una energía como de estar observando convertirte en el observador observa quién eres observa cómo te comportas observa tus pensamientos observa tus emociones que lo que te dice la espiritualidad observa quién eres tal cual y obviamente pon la atención a tus sueños con la atención a tu intuición tu intuición está ahí por algo es una herramienta que mucha gente tiene más desarrollada que otra pero todos tenemos porque es parte de nuestro desarrollo como seres humanos pero si hay personas muchísimas más sensibles y lo que dicen aquí confía en tu sensibilidad ojo con esto aquí lo que te dicen también sobre todo es cuida tus no es tanto tus emociones porque creo que estás aprendiendo muy bien a conectar con tus emociones y con tu energía sino cuida las emociones que otros te dan o cuida las energías que otros te están lanzando o te están de alguna forma si te fijas aquí con el copa de copas es ponle atención a lo que la gente te dice lo que la gente hace contigo para qué y no te es que siento como que antes y te responsabilizaba mucho eres tan empático que votan en práctica vaya y así es tuyo los problemas de los demás te preocupabas en exceso por los demás o tratabas de ayudarle a los demás y eso no te traía bien el primero porque te limitabas cargándote con esas energías y segundo porque limitabas también el aprendizaje del otro entonces aquí lo que te están diciendo estás aprendiendo a gestionar mejor esas emociones esa energía también y obviamente aquí en la carta de la estrella estás conectando con energías más bonitas energías de guía sobre todo vienen cambios e inesperados aquí lo que te dicen siento como que viene una sorpresa para ti porque este personaje el 2 de vasos está viendo hacia afuera que está como observando que algo viene porque digo que no viene porque la estrella te dicen que vienen cambios inesperados tiene que ver con urano tiene que ver con lo imprevisto con los cambios cual con la independencia incluso y obviamente aquí lo que te dicen es la libertad la libertad de ser tú mismo la libertad de que ya no te utilicen emocionalmente la libertad de un ambiente tóxico tal cual si te fijas aquí algo está se está yendo de tu vida porque porque ya no les estás haciendo caso aquí lo que me habla mucho incluso lo que lo que estoy sintiendo tiene que ver con alejarte de personas manipuladoras alejarte de personas chantajistas alejarte de personas sobre todo manipuladoras están marcando mucho porque porque en el momento en que ya no pueden conseguir nada de ti se aleja porque porque te van a ver como una persona conflictiva una persona que sí se puede defender una persona que sí sabe cómo gestionar sus emociones que sí sabe cómo ponerles el alto que sí sabe cómo poner límites de alguna forma esas personas se van a ir aquí está el barquito donde se están yendo como ya no pueden aprovecharse de ti como ya no te pueden agarrar como literalmente botas de basura y porque tú estás fortaleciendo incluso tu energía o con esto con la meditación es muy bueno partir la meditación sobre todo con toma de tierra es importantísimo la toma de tierra y aquí lo que te dicen no es conectar con ni con dios ni con los ángeles ni con energías de fuera aquí lo que te dicen es conecta contigo conecta con tu energía interior y conecta con la tierra la tierra la energía de la tierra te va a ayudar muchísimo te va a ayudar incluso a fortalecerte y a protegerte y aquí lo que te están diciendo vuelvo lo mismo las personas que ya no estén a que ya no puedan aprovecharse de ti se van a empezar se van a empezar a dejar por vibración tal cual y te vas a empezar a liberar obviamente de de ellos no y aquí lo que te dicen también es si no se van a ellos te vas tú porque vas a entender muchas cosas que de alguna forma se te fijas aquí vas a empezar a ver muchos cambios en tu vida desde y se me habla mucho como desde la protección porque si te fijas que está dentro de su casa que se siente siente solo sola pero que aquí y me están diciendo no están solo aunque tú no veas esto si te fijas aquí aunque tú no ves nadie aquí atrás de ti tienes una estrella una gran estrella una gran luz una gran luz interior no necesitas ningún día pero incluso tienes guías fuertes tienes guías poderosos que te están protegiendo tu misma luz y te protege pero también obviamente tienes acompañantes aquí está no te preocupes por las personas que se tengan que ir de tu vida o que se vayan de tu vida son personas que ya no las necesitas ahí sobre todo porque porque cuando tú te des cuenta vuelve lo mismo que había personas que te manipulaban o te vas tú o se van ellos hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado que venga lo mejor que venga muchísimas bendiciones y nos vemos vamos